La Fórmula E llegó a Alemania para completar las fechas 7 y 8 en el aeropuerto Berlín-Tempelhof, pista que ya es un clásico de la categoría. En la primera carrera, la pole position fue para Eduardo Mortara. Alex Sims se colocó a su costado en la segunda casilla. Detrás se acomodaron los dos autos de Tichita, con Antonio Félix d'Acosta y Jean-Éric Bernier. Luego, los dos Porsche, con Lotheler por delante de Berlín. La cuarta fila fue para el brasilero Sergio Cete Cámara y para el líder del campeonato Stoffel Van Dorm. El top 10 de salida lo completó Mitch Evans y Sebastián Buemi. Con los autos listos en la grilla, se apagaron las luces del semáforo y los líderes hicieron un arranque perfecto, pero rumbo a la curva 1, d'Acosta se lanzó por fuera para intentar superar a Sims. El del auto rojo de Mahindra aguantó bien en la larga curva a la izquierda y mantuvo la segunda posición. Detrás, Lotheler tuvo un buen arranque y subió al cuarto puesto justo por delante de Bernier. Cumplida la primera vuelta, el top 5 quedó con Mortara al frente, seguido por Sims, D'Acosta, Lotheler y Bernier. Stoffel Van Dorm tuvo un pésimo arranque, perdió cuatro lugares y se fue al puesto 12. Terminando la segunda vuelta, Bernier se pasó en una frenada y Berline aprovechó para colarse. Con eso, los dos Porsche estaban dentro del top 5. Poco después, Lotheler superó a Sims por la tercera posición en la larga curva 1. En paralelo, Bernier pasó a Berline y pocos metros después, se lanzó sobre la posición de Sims. Con eso, el bicampeón volvió al cuarto lugar, el puesto donde partió. Desde ahí, el orden del clasificador se estableció por varias vueltas, hasta que empezaron las primeras activaciones del attack mode. Berline y De Vries fueron los primeros en desplegar el 13% de potencia extra por los siguientes cuatro minutos. Lotheler hizo lo mismo una vuelta después, justo cuando tenía a su compañero de equipo detrás. Fue un juego de equipo de Porsche para que no se estorben mientras tenían potencia extra. Berline siguió escalando posiciones y se puso tercero al superar a Bernier. Metros después, el bicampeón pasó por la zona de ataque para contraatacar. Terminado el tiempo del primer attack mode, Mortara se mantuvo al frente. Lotheler escaló hasta la segunda posición, justo por delante de los Tichita de Da Costa y Bernier. Berline se colocó quinto, sin embargo, Alex Sims lo superó gracias a la activación anticipada de su segundo attack mode. Justo ahí, las cámaras se perdieron el cambio en la punta, el cual ocurrió cuando el líder pasó por la zona de ataque. Una vuelta después, en la recta principal, Mortara volvió al primer lugar sin mucho esfuerzo gracias a la potencia extra. Con poco más de nueve minutos por delante, la punta de la carrera volvió a cambiar cuando Mortara fue por su segundo attack mode. De todas formas, tenían la ventaja, porque los dos que lo precedían estaban sobre el final de su segunda ronda de potencia extra. Pocas curvas después, Van Dorm y Mortara superaron al Lotheler. Con eso, el líder del campeonato pasó a comandar la carrera luego de una gran remontada desde el puesto 12. Pero duró poco, porque Mortara lo superó con facilidad tan solo una vuelta más tarde. A pocos minutos del final, Jean-Éric Bernier consiguió subir a la segunda posición con esta buena pasada sobre Van Dorm. El francés siguió adelante e hizo un intento desesperado por tomar el liderato con un par de vueltas para el final. Pero Mortara cruzó por detrás y aceleró mejor para retener la primera posición. Van Dorm intentó aprovechar el revuelo en la siguiente recta, solo que Bernier le cerró la puerta en la cara. Esa pelea por la segunda posición continuó y fue aprovechada por Mortara para escaparse al frente. Así, entramos a la última vuelta, con Bernier abriendo hasta las puertas para evitar que le quiten el segundo lugar. Finalmente, cayó la bandera a cuadros y Eduardo Mortara se llevó la victoria en la primera fecha doble de Berlín. Fue su primera en cuatro temporadas. Bernier consiguió soportar todos los ataques para quedarse con la segunda posición. Van Dorm terminó tercero e hizo negocio por el campeonato. El top 5 lo completaron Lótener y Mitch Evans, que escaló desde el noveno lugar de salida. Al día siguiente, los pilotos de Fórmula E tuvieron que hacer todo nuevamente para la octava fecha de la temporada. En esta, el sentido del circuito se invirtió para darle un nivel de dificultad extra al fin de semana de competencias. Eduardo Mortara siguió donde terminó y se quedó con la pole position. Junto a él se estacionó Robin Frings en la primera fila de salida. El campeón reinante Nick Debris se acomodó tercero junto a André Lótener. Detrás se colocaron Antonio Félix da Costa y Lucas Di Grassi. La cuarta fila fue para Stoffel Van Dorm y Jean-Erik Bernier. El top 10 de la partida quedó completo con Mitch Evans y Oliver Rowland. Por segunda vez en Berlín, se apagaron las luces del semáforo y Mortara tomó la punta de inmediato. Pero llegando a la curva 1, Debris estiró la frenada y se le coló por el pequeño espacio que dejó el líder. El campeón saltó del tercer puesto al primero con esa maniobra espectacular. Detrás, Lótener y Di Grassi completaron el top 5 en los primeros metros. Pasada la primera vuelta, se formó un largo tren de autos en el que no hubo cambios en las posiciones, al menos entre los 10 primeros. El orden se mantuvo por varios minutos, hasta que empezaron las primeras pasadas por la zona de ataque. Para esta carrera, solo era obligatoria una activación de la potencia extra. Debris fue el primero del top 5 en desplegar el attack mode. Al hacerlo, Mortara y Frings lo superaron. Justo detrás, Lucas Di Grassi pasó a André Lóterer en la frenada de la primera curva. En esa misma vuelta, Debris empezó la remontada. Pasó primero a Frings y de inmediato se fue al ataque de Mortara. Rumbo a la curva 1, el de Mercedes se lanzó en la frenada y, Rose incluido, retomó la primera posición. Desde ahí hubo una serie de cambios en las posiciones entre los cinco primeros. Salvo el liderato, en todas las vueltas había un nuevo orden. Esto continuó hasta que se agotó el tiempo del único attack mode disponible. Pasado ese periodo, Debris se mantuvo en la punta. Ahora era perseguido por Da Costa, Lóterer y Van Dorn. Mortara había caído hasta la quinta posición. Sin embargo, él y Di Grassi, su compañero de equipo, fueron los últimos en activar el attack mode. A partir de ahí fue una exhibición de los autos negros del equipo Rocket Venturi. Vuelta a vuelta empezaron a superar a sus rivales prácticamente en tándem. Con 22 minutos de carrera aún por delante, Mortara llegó al segundo puesto. Metros después, Di Grassi también superó a Da Costa para escoltar a su compañero. Detrás, Robin Frings le siguió los pasos y dejó atrás a Da Costa para colocarse cuarto. Debris se había escapado al frente y una vez que se terminó el tiempo del attack mode de Mortara, el líder tuvo ventaja suficiente para manejar la diferencia hasta el final. Por los siguientes minutos pasó poco entre los cinco primeros. Tan solo Stoffel Van Dorn se salió del libreto para subir a la quinta posición al superar a Robin Frings. Van Dorn se puso pintura de guerra y poco después también superó a Da Costa para hacerse del cuarto lugar. Iba apurado para sumar buenos puntos por el campeonato. Quedaban solo tres minutos y medio para el final y Debris tenía la carrera bajo control con una ventaja de más de dos segundos sobre Mortara. Detrás había menos calma porque Di Grassi, en la tercera posición, estaba bajo fuerte ataque de Van Dorn. En paralelo, Rowland, Da Costa y Frings peleaban sin tregua por el último puesto dentro del top 5. Ya quedaba nada para el final cuando Van Dorn sorprendió a Di Grassi con esta buena maniobra en la primera curva del circuito. El tercer puesto le permitió al líder del campeonato afianzarse al frente. En la última vuelta, la pelea por el quinto opuesto se definió aquí. Da Costa y Frings se tocaron y el portugués se salvó por nada de un accidente muy fuerte. A pesar de lo aparatoso del incidente, la dirección de carrera no sancionó a ninguno. Así cayó la bandera a cuadros y Nick Debris se llevó la victoria en la segunda fecha de Berlín. El campeón reinante no ganaba desde la fecha de apertura de esta temporada. Eduardo Mortara terminó segundo y sus buenos resultados en esta ronda doble lo metieron en la pelea por el título. El líder de la tabla, Stoffel Van Dorn, terminó tercero e hizo buen negocio por el campeonato. Lucas Di Grassi y Robin Frings completaron el top 5. Luego de 8 carreras, Van Dorn se mantiene al frente de la tabla con 111 puntos. Mortara saltó al segundo puesto un poco por delante de Jean-Eri Fernier. Mitch Evans no tuvo la velocidad de fechas anteriores, pero se mantiene cuarto con 83 unidades. El top 5 de la tabla lo completa Robin Frings con 81 puntos. La Fórmula E vuelve el 4 de junio con la novena fecha a realizarse en Yakarta, capital de Indonesia. No te pierdas los próximos programas para otro resumen de la Fórmula E que ya entra en la etapa de definición de la temporada 2022. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta fecha doble en Berlín. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces de Liquear.